El Dinero Manda y El Dinero Controla Es una pena que te estés atormentando Es una pena que el dinero te esté dominando Payaseando, así te ven la gente como siempre especulando Me parece que yo sé cuál es tu problema Es que tú siempre quieres ser el centro del dilema Cambia el tema, ignorante, no sea arrogante En los tiempos que vivimos hay cosas más importantes ¿O tú no ves? Me dijeron que te vieron vaciéndote Con la gente de tu zona estirándote Ay, 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 pobre de ti Si usted no es nadie, ni allá ni aquí Me dijeron que te vieron vaciéndote Con la gente de tu zona estirándote Ay, 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 pobre de ti Si usted no es nadie, ni allá ni aquí Yo sí me acuerdo, traboso En la sala de mis socios Tenía mi mente limpia pero tú estabas nervioso Con cara de oso, mejor dicho celoso Se supone que un amigo nunca se te ponga en fase Cuando el otro amigo avance Se supone también que aunque te vistas elegante Y aunque estés un poco adelante Con la gente de tu barrio nunca te hagas lo importante Total El dinero manda y el dinero controla Algunos puntos y públicos de la zona El dinero manda y el dinero controla No seas celoso, ¿cuál es tu bola? El dinero manda y el dinero controla Algunos puntos y públicos de la zona El dinero manda y el dinero controla No seas celoso, ¿cuál es tu bola? Si ven, doblarte claro y directo al caso Pa' que tú te haces yo más si usted es un payaso Mona Jacinta con las mios, ¿qué atraso? Especulando con retazo Cuando te hagas el loco te van a dar un tratazo El dinero manda y el dinero controla Algunos puntos y públicos de la zona El dinero manda y el dinero controla No seas celoso, ¿cuál es tu bola? Le dijeron que te vieron haciéndote Con la gente de tu zona estirándote Ay, 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 pobre de ti Si usted no es nadie, ni allá ni aquí